Hola hola mis amores que tal como están bienvenidos una vez más al canal en el día de hoy vamos a estar trabajando la técnica pop art o comics es una técnica que ya se estuvo utilizando hace un tiempito y ahora está nuevamente en tendencia así que espero te guste y lo pongas en práctica en el videito de hoy te voy a estar trayendo tres diseñitos súper fáciles para que puedas realizar en esta técnica es importante que sepas que para el pop art vamos a estar trabajando con tonos fuertes, tonos neones que son los que te van a hacer que tu trabajo quede más bonito y son los empleados en esta técnica como estás viendo en pantalla yo voy a iniciar con el primer tono, el moradito yo voy a aplicar dos capas delgaditas, es importante que tú apliques capas delgadas ya que es mejor aplicar dos o tres capas delgadas que una capa gruesa y que luego el esmalte no seque correctamente para este primer diseño voy a estar utilizando este pincelito de punta larga es un liner pero tiene la punta más larguita y voy a estar utilizando esmalte blanco y negro lo primero que vamos a hacer es que vamos a impregnar muy bien el esmalte en nuestro pincel y voy a estar trazando una línea en todo el borde de mi uña en este caso como el pincel es largo pues te va a facilitar que tú puedas realizar esta línea esta línea no tiene que quedarte ni muy fina ni muy gruesa si quieres conocer un poco más de esta técnica el pop art es un movimiento que surgió a finales de 1950 en Inglaterra y luego se puso en tendencia en 1960 en Estados Unidos su auge duró aproximadamente hasta la década de los 80 este surgió como una reacción al expresionismo abstracto el cual fue sustituido por el pop art las técnicas que se utilizan para el pop art son el collage, la serigrafía y la sobreposición de las imágenes los elementos y personajes que aparecieron en el pop art son recuperados de medios de comunicación del cine postes, publicitarios y cómics del mundo de la cultura del siglo XX continuando con el diseñito aquí estuve impregnando en gel blanco vamos a estar realizando un trazo como lo ves en pantalla este lo voy a estar realizando de más grueso a más fino descargamos todo nuestro esmalte al principio y ya al final del trazo vamos levantando el pincel solo para que dibuje con la punta de esta manera vas a estar realizando un trazo de más grueso a más fino y vamos a complementar con un puntito ya les digo como si fuera un signo de exclamación pero este lo vamos a hacer curveadito en forma del tip y es a tu elección si decides dejarlo así o yo voy a estar realizando lo mismo pero ahora de abajo hacia arriba en la punta del tip ahora voy a estar tomando painting gel negro y voy a estar realizando una sombra a este diseño tú lo puedes dejar así o también puedes darle la sombra esto es opcional como te dije al inicio los colores para utilizar en el pop art son colores estridentes y brillantes llenos de luz como turquesas verdes, amarillos, fucsia, rosa y naranjas tonos calibrados con blanco y tonos neutros para no agobiar ni saturar el espacio estos puedes complementarlos con dibujos geométricos y rayas en colores bien con puntos como los vas a poder ver en uno de mis diseños del día de hoy quédate al final para que puedas verlos los tres diseñitos también no olvides que si te está gustando pues regálame tu manita arriba y suscríbete al canal para que no te pierdas videitos con monos aquí estuve aplicando top mate lo llevamos a lámpara a curar y este es el resultado espero les guste si es así déjamelo en los comentarios vamos con el siguiente diseño para este diseño estuve realizando un fondo en verde turquesa y voy a estar complementando con un tono rosado vamos a estar realizando primeramente una línea central y luego una línea paralela fíjate que me estoy apoyando nuevamente del pincel de punta más larga y este lo vamos a rellenar conformando un signo de exclamación vamos a curar el proceso y vamos ahora a realizar el contorno de este diseño y ahora pasamos a realizar la sombra del diseño fíjate desde donde va a comenzar la sombra y de la forma que la voy a estar realizando como puedes ver cuando tú miras una sombra solamente va a ocupar ese pedazo de ahí y una parte no ves que vas a remarcar todo el diseño completamente una vez que termines lo curas en lámpara y ya lo puedes dejar así o en esta ocasión yo voy nuevamente a hacer el contorno de la uña para que tenga relación el tip anterior con este lo voy a curar en lámpara y una vez que sale de lámpara fíjate que yo lo voy a estar limpiando la capa de inhibición y es un tip que te doy ya que cuando vas a aplicar top mate ya es aplicado negro anteriormente fíjate que se mancha y cuando aplicas top mate este lo vas a arrastrar y te va a quedar marcado todo el diseño entonces te aconsejo que limpies y ahora sí aplicamos el top mate y curamos el lámpara y aquí el resultado de este segundo diseño déjame dicho en los comentarios que te pareció para este tercer diseño voy a estar eligiendo este rosa bien vibrante y voy a complementar con azul aquí voy a estar realizando primeramente un cuadro como si fuera un cuadro de los de cómic donde ponen sus carteles, sus letreros fíjate que aquí también necesito una segunda capa de color para que cubra muy bien este cuadro no importa, primero aplico una capa fina y luego aplico otra para cubrir completamente lo llevamos a curar la lámpara y ahora con un tono morado y un puntero voy a estar realizando unos puntitos dentro de este cuadro recuerdan que les dije que también ustedes podían complementar el pop art con puntitos y esto es lo que vamos a estar haciendo en esta ocasión es una manera bien fácil y así ustedes le pueden dar un poco más de trabajo a su diseño lo curamos en lámpara y vamos a aplicar top coat el cual vamos a curar nuevamente ya que vamos a estar trabajando encima de esto y como aquí estamos haciendo uno de los carteles de cómic pues no puede faltar un letrero entonces vamos a estar realizando las letras en este caso primero las coloco finas para acomodar nuestro letrero y que nos quepa bien en el espacio que tenemos y luego vamos a pasar a darle un poco más de grosor y ya como tal la forma marcando más este letrero de cómic ahí te hago acercamiento para que veas cómo va quedando una vez que lo curamos vamos a contornear ahora sí nuestras letras y con un pincel liner finito vamos a comenzar con painting gel negro a marcar todo el contorno de las letras si has llegado hasta aquí cuéntame en los comentarios qué te está pareciendo este diseño si te está gustando cuál de los tres te ha gustado más te invito a que te suscribas al canal para que formes parte de esta linda familia y a la vez aprendas de este mundo hermoso de la manicura no olvides también regalarme un like que me ayuda a que youtube siga recomendando el videito para que más personas puedan verlo aquí ya estamos también contorneando el borde de lo que es el cartelito lo curamos en lámpara y claro para seguir complementando nuevamente voy a realizar el borde de la uña aquí estoy agregando unos detalles a las letras y voy a tomar amarillo mezclado con blanco y complemento nuevamente con puntitos llevamos a lámpara y aplicamos el top finalizador déjame dicho qué te gustaría más si top coat o top mate y así queda terminado estos tres diseñitos de hoy yo elegí top mate déjame dicho tú qué elegirías espero te haya gustado te haya servido y lo lleves a la práctica si es así no olvides etiquetarme en una de mis redes sociales para poder verlo un besito bien grande y nos vemos en el próximo videito bye